Buenos días, estudiantes, familias y personal de la Escuela Secundaria de Easton. Hoy es jueves 14 de enero del 2021. Favor de levantarse para la declaración de lealtad. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa a una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Estudiantes, hoy es día A, por lo tanto estarán iniciando sesiones en sus clases relacionadas con el arte de días A. Las clases de la señora Parr no están en vivo hoy. Por favor, iniciar sesión en su página de Frog para accesar a sus tareas del día. Zoom de estudiantes e imágenes de nombre de perfil. A partir del 19 de enero, todos los estudiantes deben de cumplir con los siguientes criterios en sus cuentas de Zoom y Google. El nombre usado en las cuentas que aparece en la pantalla debe de ser el nombre y apellido del estudiante o el nombre original que se le asignó al estudiante cuando recibió la computadora. Las fotos de perfil deben ser una foto de la cabeza del estudiante con ropa apropiada para la escuela o ninguna foto de perfil. Esta es la manera que los maestros toman asistencia y asegura que el estudiante está presente para la clase. El trimestre termina el 29 de enero. Por lo tanto, asegúrense de revisar Power School para asegurarse de que todas sus tareas hayan sido completadas y enviadas. Si tienen preguntas de alguna tarea, por favor, contacten a sus maestros para que les digan a qué horas los pueden ver durante los horarios de oficina. Y tenemos personal que recibí el premio Orgullo de Pantera para reconocer. Primero tenemos a la señora Schettini. Sus estudiantes dicen, ella es muy amable y también me ayuda con mi trabajo todos los días. Y tenemos a la señora Pepper. Ella fue nominada por una de sus familias. Ella ha tenido éxito en lo que se espera de ella con el enorme número de estudiantes que ella tiene. Ella ha demostrado entendimiento, empatía, compasión y rigor académico mientras que es comprensiva de la situación actual. Estaremos reconociendo a más personal con el premio Orgullo de Pantera en la semana. Y solo recuerden que es un buen día para tener un buen día y los estaremos viendo.